Telo tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla derecha. Estará entre 6 y 7 meses de baja y el conjunto de Marcelino afronta la previa de la Champions con tan solo un 9, Pato. Telo tiene roto el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla derecha. Estará entre 6 y 7 meses de baja y el conjunto de Marcelino afronta la previa de la Champions con tan solo un 9, Pato.